Muy buenas tardes, noches. Saben ustedes que hoy ha sido el Día de Reyes y por ejemplo la celebración de la Pascua Militar. Y posteriormente, saben ustedes que hay unos corrillos, en los que desgraciadamente ya la prensa no puede asistir, pero en el que, según fuentes muy bien informadas, porque siempre hay alguien que filtra cosas, bueno, al parecer, el rey Felipe VI se habría cogido un cabreo del XV con Pedro Sánchez, y por una razón muy sencilla, porque vio que Pedro Sánchez ayer no quiso defender a su majestad. Cuando la de Bildu, pues poco menos que vino a dar la imagen de un rey fascista, de un rey dictador, de un rey que impone las cosas poco menos que le faltó decir por la fuerza. Bueno, pues producto de esa conversación parece ser que el rey le dijo a Sánchez. Ya puede ser presidente, ya puede ser el presidente en esta próxima votación, porque como haya que hacer una nueva ronda de consultas, creo que le va a decir con qué apoyos cuentas, quiénes van a ser los que sostengan tu gobierno. Pues desde luego al rey en este caso es verdad que poco puede hacer con su papel internacional, pero el rey desde luego dice que él, si por él dependiera, desde luego con apoyos como los de Bildu o Esquerra Republicana, vía extensión, desde luego él no vuelve a proponer a Sánchez como candidato, porque claro, como puede ser candidato alguien que se apoya en Gentuza que pretende romper España. Muy buenas noches y que tengan ustedes un final feliz de reyes.